Ok, nosotros somos los atrevidos y les dejamos este video que se llama El Gringo o El Ingeniero Se escucharon dos guitarras y en el nicho de un jodillo y de las fuerzas salían las notas de este corrido porque querían festejarle el cumpleaños a un amigo Muchos le dicen El Gringo, algunos El Ingeniero, yo solo sé que es un hombre muy honrado y muy sincero dicen que el trabajo es parte de las hembras y el dinero Fue nacido allá en Bacapa, muy cerca de La Unica Por el centro de esta sierra, donde la vida es canija, donde trae su descendencia, hombre de humilde cobija Los que tanto lo apreciaron y que lo dieron pa' abajo Ahora le piden un paro y otros le piden trabajo Hoy le dicen soy tu amigo, tú sabes que no me rajo Yo le canto a los que toman y a los que nunca han bebido Soy amigo de los grandes que merecen un corrido Las guitarras que escucharon fueron de los atrevidos Ay, que más gracia se llama El Gringo, lo que sí